En el video que mostró a los dos menores venezolanos, se escucha a los comerciantes decirles que llamaron a la policía para entregarlos, pero no fue la policía, sino civiles armados quienes los recogieron. Su asesinato no sería el primero de este tipo en Tibú, según una ONG de Derechos Humanos. El niño de 12 años y el joven de 18, ambos de nacionalidad venezolana, que fueron asesinados por desconocidos el viernes pasado, después de haber sido señalados, incluso mediante videos repartidos en las redes sociales, de haber robado una tienda en Tibú, Norte de Santander, fueron ejecutados con tiros de gracia en la vía que comunica con el Tarra, a menos de 200 metros de la estación de policía del lugar. Llegaron en motocicleta y se los llevaron y fueron asesinados en un lugar que se llama Barrio Largo, que es un barrio que queda a la salida de Tibú, que queda a la cuadra de la estación de policía. Sí, así a tres o cuatro cuadras del centro de Tibú, de donde está localizada la alcaldía municipal, y sobre esta vía comunica al municipio del Tarra. El crimen que fue recibido con asombro tendría conexión, al menos circunstancial, con la acusación pública de los comerciantes del lugar que los exhibieron, en una especie de justicia privada, con las manos atadas con cinta, a la espera de que la policía llegara. No queremos verlos mañana por allá, tirados en alguna orilla de las carreteras. Bajos de nuestra responsabilidad están y entonces se las vamos a entregar a las autoridades. Sin embargo, el vocero de la Fundación de Derechos Humanos Progresar indicó que la policía nunca llegó, pero en cambio sí aparecieron rápidamente los civiles armados que se llevaron a la fuerza a los chicos. Este sector donde dejaron abandonados los cuerpos de los niños es un sector vedado para la policía. Allí la policía no puede entrar. Resaltó que los familiares de las víctimas aseguran que los menores no eran ladrones. Nos han dicho a nosotros que en sus municipios de origen, en Casigo del Cubo, y en Casa de Ceja, al sur del lago Maracaibo, los niños nunca tuvieron problemas de nada y se caracterizaron por ser unos niños juiciosos que estudiaban, nunca han consumido droga, nunca han tenido ningún inconveniente con nadie. La Fundación Progresar dijo que este no es un caso único. Según sus archivos, en 2018 se presentó otra situación similar en el municipio de La Gavarra, cuando seis jóvenes fueron amarrados por algunos habitantes que los dejaron expuestos en una calle pública, como escarmiento debido al robo de unos celulares. Los seis menores desaparecieron desde ese día. En el caso de los niños de La Gavarra, aún se encuentran desaparecidos. No hay información de qué ocurrió con ellos, si fueron asesinados o desaparecidos. Hasta el momento no hay certeza sobre la identidad de los asesinos de los niños de Tiobo. Se ha señalado como responsable a las disidencias y también a los grupos narco-paramilitares de la región.